Sopo no fuese el lugar donde reviendan las mentiras Yo conozco la cadera en espiral hacia la cúpula Los ranos X no penetran los oscuros pillos de una limusín Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan hay tanto rabia más fuerte del dolor No comprenderás Es amor lo que sangramos Es del cielo en la cúpula Es amor lo que sangramos Sobre el pecho en la cúpula Yo conozco ese lugar donde todo se va a creer Yo conozco la salida de emergencia que nos salvará Mujer tu nombre en las paredes Si sé que esperas no podré dormir Te rescataré, te rescataré Los guardianes pierden el honor Aprovechemos Hay tanta calma en nuestro alrededor La estrella Es amor lo que sangramos Desde el cielo en la cúpula Desde el cielo en la cúpula El amor lo que sangramos Sobre el pecho en la cúpula Hey! ¡Suscríbete al canal! Y me rescataré Los guardianes y el veneno Que en brazos filan Hay tantos graves de nuestro alrededor Como esperáis Es amor lo que sangra Desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el pecho en la cúpula Es amor lo que sangra 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 Es amor lo que sangra